Hola, ¿qué tal amigos? Hoy vídeo de urgencia debido a lo que ha pasado, bueno, ya sabéis lo que ha pasado en Valencia del incendio y bueno, seguramente más de uno estará preocupado y se preguntará qué pasa con nuestras autocaravanas, si están seguras y protegidas contra eventuales incendios. Por lo cual repasamos algunas medidas importantes para prevenir que siempre es mejor que curar. Vamos a ver, aquí tenemos las bombonas que en viaje tienen que estar cerradas, a menos que tengan un sistema que es específico para poderla retener, o sea que corta el gas en caso de cualquier problema, pero en este caso, en nuestro caso por ejemplo, aquí tenemos unas pegatinas que nos dicen que la presión del gas tiene que ser 30 milibar y aquí debajo nos pone de apagar la bombona, no lo pone en alemán, pero nosotros lo ponemos también en español, ¿ves? Terminantemente prohibida viajar con la canchofa de gas posición abierta, ¿por qué? Porque este vehículo que está en alquiler, pues las personas, hay muchas personas que no están acostumbradas a este tipo de uso y en casa puede ser que tengan o no tengan bombona, entonces no saben exactamente cómo funciona el tema, ¿no? Está prohibido por ley, si os para la policía os pone una multa, si controla la bombona está abierta, os puede poner una multa y está, es peligroso, realmente es peligroso. Bueno, no por el escape de gas, porque es bastante raro de que el gas se escape, además, esta zona que tenéis aquí, como en todas las demás autocaravanas, es una zona aireada, o sea, no es una zona estanco total, hay huecos que están debajo de las bombonas que hacen que la bombona, o sea, esta zona este, pase el aire, ¿no? Igual que estas ventanas, aunque las veis cerradas, pues no están totalmente selladas, o sea, pasa algo de aire, esto para evitar el tema de la intoxicación por gas, que es bastante difícil, si tenemos las bombonas cerradas, realmente es muy complicado que pase algo. Pero vamos a ver, posibles, para empezar, deciros de que, aparte de cerrar la bombona, también aquí tenemos, aquí o en otras partes, tenemos otras manoplas para que podamos interrumpir el paso del gas a los varios aparatos que lo usan, una es para la agua caliente y calefacción, la otra es para la bombona de gas, para la cocina, y la otra es para la nevera, que son, en este caso, en este vehículo, todos los aparatos que funcionan alimentados por gas. Bueno, ¿qué podemos hacer para evitar este tipo de problema? Número uno, claro, es ilógico, no cocinar e irnos por ahí, o sea, siempre estar atentos. Si bien hay prevención de escape de gas, porque esto, la cocina, tiene un sistema de que, si aquí, en esto, aquí, ¿veis esto? Esto, si no hay calor, pues se apaga el fogón y no sale el gas. Es una prevención a escapes de gas, lo cual está muy bien, pero claro, si nos vamos y, ¿veis aquí, por ejemplo, esto tiene una protección para que, si pasa alguna cosa, no pase aquí, porque, claro, esto es de tela, ¿no? O sea, toda la zona del comedor, pues que está hecha con tela, en su mayoría están hechas así, y es inflamable, como pueden ser las cortinas y otras cosas. Por lo cual, ojo, y cuando se cocina, pues estar atentos y ya está, es la única cosa, ¿no? No despistarse. Otra prevención, os digo una anécdota. Bueno, es algo de la vida real que nos pasó hace muchos, muchos años, pues si traía un Isuzu todoterreno, estamos hablando de 30 años, y el vehículo era muy viejito ya, y no le controlamos el aceite y el agua. Después de unos ciento y pico kilómetros, pues claro, el motor a recalentarse, se quemó, se quemó, o sea, empezó a salir fuego, y ahí se acabó, no había manera de apagarlo y se quemó todo el vehículo. Entonces, claro, hay que tener un poco de cuidado, y si tenéis algún escape de aceite o alguna sospecha de que algo no va bien, y a veces los indicadores nos avisan, o sea, el cuadro de mando nos avisa de que falta algo, o a veces no, depende del vehículo, porque si tenemos vehículos viejos, a veces, pues hay cosas que a veces se estropean y no indican exactamente. Entonces, ojo con esto, porque es una de las cosas que tenéis que mirar, no tener escape de aceite, o cosas que al final puede provocar una sobrecalefacción, o sea, calentar demasiado la parte mecánica, una fricción y quemarse todo, quemarse el vehículo. Bueno, otro tema, ¿dónde hay gas? O sea, ¿dónde hay llama libre? Cuando usamos la nevera, más de una vez nos hemos encontrado personas que, aquí están las rejillas, y aquí debajo tenemos lo que es piezo eléctrico y una pequeña llamita que hace funcionar la nevera a gas. Esta pequeña llamita está protegida por estas rejillas y, en principio, no debería apagarse con el viento. Pero, claro, al ser, este es un vehículo moderno, pero si hay un vehículo antiguo y tenemos un problema con la alimentación a través del gas y de la llamita y se vuelve muy potente, se vuelve muy expansiva esta llamita, debido al mal funcionamiento, después podemos tener un incendio. Ya ha pasado, ¿eh? No es la primera vez que pasa. Que puede ser parcial o puede ser total también, si no nos damos cuenta. O sea, ojo al tema del gas, ¿no? Siempre tener cuidado de que todo funcione bien. Y si no estáis seguros, pues ir a una tienda o un taller de autocaravanas y que se los miren. Otro tema de que puede provocar un incendio, por supuesto, es no fumar adentro, o sea, ojo. Y después, otro pequeño o no tan pequeño problema es que a veces la nevera se calienta demasiado por el clima exterior, o sea, estos veranos están siendo muy calientes. Y a 50 grados, pues claro, una nevera se le puede quemar las centralitas. Puede calentarse demasiado y quemarse. Y claro, no sabemos hasta qué punto puede afectar todo lo demás. O sea, el problema viene cuando no estamos cerca de la autocaravana, porque si estamos cerca, pues nada, lo apagamos o encontramos soluciones. Pero si nos vamos y pasa esto, tenemos un problema. Bueno, no mucho más prevención es esto. O sea, después, nuestras autocaravanas son bastante seguras y los problemas principales vienen muchas veces por parte de despistes o mala manutención de los aparatos que funcionan en su mayoría a gas. O confiarnos, sobre todo las personas que no... O sea, después de un tiempo de usarlo, este vehículo parece una pequeña casa, pero claro, en casa tenemos paredes en cemento o tenemos otro tipo de paredes y aquí todo es material bastante plástico y bastante de tela, en fin, material que es fácil de que le afecte los incendios. Con estas simples medidas yo creo que tenéis más que suficiente para que podáis prevenir cualquier tipo de problema, cualquier cosa, comentarla y gracias por escucharme. Espero que os sea de ayuda y hasta la próxima.